Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y la administración del municipio de Arauca se encuentra realizando la caracterización de las familias venezolanas que se encuentran residiendo en el municipio capital, para entregar posteriormente este informe a la Cancillería Colombiana. La administración municipal y departamental realizaron una jornada de aseo en el sitio del Fórum Los Libertadores, con el fin de recuperar este escenario cultural, pero allí se encontraron con gran cantidad de familias venezolanas viviendo. Es una situación bastante compleja la que se está viviendo en el municipio de Arauca y en toda la frontera colombiana, a raíz de la entrada masiva de venezolanos diariamente. Tenemos una estadística que nos emite Migración Colombia todos los días de un ingreso de alrededor de entre 2.500 y 4.000 personas que ingresan por el sector del puente internacional, pero el dato que se tiene es que aproximadamente están ingresando diariamente 7.000 personas entre colombianos y venezolanos y están retornando un 95 por ciento porque se están quedando 300, 200 de las personas que vienen a Colombia. La administración municipal está trabajando en conjunto con la Cancillería Colombiana en unas mesas de frontera. Hemos venido trabajando con Cancillería, con la mesa de fronteras del departamento con el fin de analizar la situación. De hecho, hoy en la tarde hay una mesa de fronteras con participación de un funcionario de Cancillería donde se va a rendir un informe de lo que se ha venido haciendo en el municipio y en el departamento de Arauca. Vamos a trabajar con unos organismos internacionales como son FUPAP que nos está acompañando y nos está ayudando a coordinar una caracterización de todas las personas que están en situación de calle en el municipio de Arauca. La caracterización es con el fin de detectar qué número de familias venezolanas viven en el municipio de Arauca. La idea de esta actividad de caracterización es tener claridad frente a qué cantidad de familias venezolanas hay, las edades, los grupos etarios, mirar qué niños hay. Obviamente toda esta actividad se está desarrollando en la articulación con Bienestar Familiar, Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y todas las entidades que tienen que ver con esta situación. Una vez tengamos ya la caracterización, tengamos los datos precisos, entonces seguimos trabajando con Cancillería con el fin de buscar el apoyo económico y algún otro tipo de apoyo para poder generar una solución a esta situación que se está presentando en el municipio. Con el censo que se realicen, se buscarán las ayudas a nivel nacional para brindárselas a los venezolanos que viven en territorio colombiano.